Buenas noches Bueno, hoy es una sesión dedicada exclusivamente a la paz de Dios y vamos a hacer como una sesión totalmente práctica y vamos a empezar a sentir esa paz vamos a conectarnos de una con esa paz con la paz de Dios que refulge en mí ahora la paz de Dios que refulge en vos ahora la paz de Dios es lo único que quiero la paz de Dios es mi única meta la mira de todo mi vivir la mira de todo mi vivir aquí el fin que persigo la paz de Dios es el fin que persigo la paz de Dios es lo único que quiero la paz de Dios es mi única meta la paz de Dios es la mira de todo mi vivir aquí la paz de Dios es el fin que persigo la paz de Dios es mi propósito la paz de Dios es mi vida la paz de Dios es mi función mientras habite en un lugar que no es mi hogar deseo la paz de Dios por encima de todo deseo la paz de Dios y todo lo demás se me dará por añadidura como dice la Biblia ¿no? busca primero el reino de Dios ve primero a tu Dios y todo lo demás se te dará por añadidura desea la paz la paz de Dios que refulge en vos que refulge en ti ahora y todo lo demás se te dará por añadidura porque no hay nada más es todo lo que hay pero yo creo que hay más yo creo que hay otras cosas que no sean la paz de Dios y este es el entrenamiento mental este es el perdón del que habla Jesús lo único que puedo reconocer es la paz de Dios que está en mí y ese que ese sea mi deseo esa es mi práctica ahora esta es mi práctica en este momento ese cuando empiezo a reconocer cuando empiezo a perdonar y empiezo a reconocer que este es el único momento que hay y entonces lo voy a aprovechar totalmente y voy a dedicarle este tiempo a perdonar a reconocer que lo único que puedo desear en verdad es la paz de Dios que la paz de Dios es un don es un regalo de Dios es el único regalo de Dios y yo así como lo recibo lo doy así como recibo la paz de Dios la extiendo la extiendo se la entrego a mi hermano extiendo la paz extiendo el amor que soy hoy vamos a hablar de paz hoy vamos a hablar de amor hoy vamos a experimentar más que hablar de experimentar que esto sea una experiencia que no sean palabras de paz que no sean palabras como dice en la lección original de deseo la paz de Dios Jesús me pide y me lo pide como 5 o 6 veces ahora la vamos a leer de todo corazón lo tengo que hacer de todo corazón desear la paz de Dios con todo mi ser que esa sea mi vida que esa sea mi entrega total que esa sea mi dicha que esa sea mi diversión wow divertirte extendiendo y deseando la paz y que cuando yo la deseo para mí no la estoy deseando solo para mí la estoy deseando para toda la afiliación para mi hermano que está al lado mío para mi hermano que está en el otro cuarto para mi hermano que está en el otro en otro país para mi hermano que está en mi mente porque en realidad es lo único que estoy haciendo extendiendo en mi mente esa paz reconociendo en mi mente mi unión con mi hermano ufff y es lo único que tengo que hacer perdonar es dejar de reconocer la separación dejar de de ver cuerpos o tal vez por un momento los vea pero este cuerpo no es real y yo por ese mismo motivo porque no es real porque no hay separación puedo desear la paz de Dios y extendérsela a mi hermano en el reconocimiento de que somos el mismo ser que compartimos la misma fuente que compartimos los mismos pensamientos y esto tiene que ser una experiencia si solamente estás escuchando lo que digo ok tomalo como una introducción estás escuchando lo que digo a partir de este momento la invitación es que dejes de escuchar literalmente lo que estoy diciendo y vayamos a la experiencia a la experiencia de el poder que tiene mi deseo desear la paz de Dios y experimentarla en este momento uniéndome con mi hermano uniéndome con mi hermano uniendo mi mente mi mente con la mente de mi hermano uniendo y lo tengo que hacer no puedo zafar de eso si quiero irme de acá no puedo zafar de eso y el único momento en el que lo puedo hacer es ahora wow no me puedo y esto ya lo sabemos no nos podemos unir a través de los cuerpos el otro día quiero compartir esto con ustedes tuve una experiencia con mi madre bueno que en ese momento estaba pasando por momentos de dolor de enfermedad ok y Jesús nos pide que no que no nos asociemos a ese sueño que nos separemos de ese sueño que nos comuniquemos con la mente de mente a mente y eso fue esa era mi función esa es mi función y eso fue lo que hice comunicarme con su mente y esa ahí está toda la sanación ahí está toda la sanación porque ahí está toda la paz ahí refulge la paz de Dios vamos a tomar una buena respiración y vamos a practicar y vamos a practicar este deseo pero lo tenemos que sentir tomar una buena respiración y vamos a sentir en nuestras entrañas sí sentirlo desde lo físico este deseo que es lo que estás deseando por encima de todo deseo la paz de Dios aquí viene Jesús decir estas palabras no es nada decir deseo la paz de Dios no es nada no significa nada pero decirlas de corazón acá va la primera vez que lo dice decirlas de corazón lo es todo deseo la paz de Dios lo que estamos practicando ahora es no decir deseo la paz de Dios sino decirlo de corazón si pudieras decirlas de corazón aunque solo fuera por un instante jamás volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento recobrarías plena conciencia del cielo el recuerdo el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida wow no hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no sanarse y acá me quedo no hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no sanarse deseo la paz de Dios ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño no podría inventar un infierno y creer que es real desea la paz de Dios y se le concede desea la paz de Dios y se le concede eso es todo lo que deseas y todo lo que recibirá eso es todo lo que deseas y eso es todo lo que puedes recibir son muchos los que han dicho estas palabras pero ciertamente son muy pocos los que la han dicho de todo corazón no tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido el mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que ellos anhelan y eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos practicando somos dos con el mismo propósito y somos mucho más que dos con este mismo propósito con este mismo anhelo además el único y yo me quiero unir a mi hermano el único que lo tiene que hacer soy yo porque este es el único momento que hay y es donde ok si de alguna manera yo lo tengo que hacer por los demás porque yo soy el salvador del mundo si confío en mi hermano si y estoy ahora puedo abrir los ojos y veo a mis hermanos que tienen el mismo propósito que yo si vos estás escuchando esta transmisión es porque tenés el mismo propósito que yo y ahí están nuestras mentes unidas en ese único propósito ¿cuál es este único propósito? desear la paz de Dios ser consciente de la paz de Dios y que tengo derecho a esa paz por ser quien soy y ahí es donde me uno a mi hermano ahí es donde tengo esa comunicación ¿sí? por ahí tal vez te resulte bueno cerrar por un instante los ojos y sentí dejá de escuchar y sentí sentí esa paz que está ahí ahí arriba donde vos te podés unir conmigo y con todas las mentes que en este momento están deseando la paz de Dios y si te vienen otros pensamientos otros deseos cambialos cambia esta idea cambia este deseo que reemplace a ese otro deseo hacelo solo por este momento ¿sí? si tal vez te venga un pensamiento de lo que vas a cenar o lo que vas a almorzar o lo que vas a cenar mañana ok con todo tu deseo reemplazá tu deseo de desear la paz de Dios por encima de todo deseo mundano ve primero a tu Dios y todo lo demás se te dará por añadidura primero desea la paz de Dios y desea la paz de Dios y desea la paz de Dios dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios wow nuestras mentes tienen ahora el mismo empeño pues las mentes solo se pueden unir en la verdad las mentes solo se pueden unir en la verdad como dos mentes como dos seres se van a unir a través del cuerpo a través de una presencia física las mentes solo se pueden unir en la verdad las mentes solo se pueden unir en la luz esa luz esa luz ahí en esa luz nos unimos en sueños no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención en este sueño en ningún sueño no puede haber dos mentes que puedan compartir la misma intención para cada una de ellos claro para cada una de ellas el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo el perdedor y el ganador simplemente alternan de acuerdo con patrones cambiantes según la proporción para perdón entre ganancia y pérdida y entre pérdida y ganancia adquiere un matiz diferente o adopta otra forma no obstante lo único que se puede hacer en sueños es transigir a veces ello adopta la forma de una unión pero solo la forma en los sueños nada tiene significado pues su meta es transigir la meta del sueño que estás viviendo es transigir las mentes no pueden unirse en sueños otra vez las mentes solo se pueden unir en la verdad las mentes solo se pueden unir en la luz ajá en sueños solo pueden negociar más ¿qué trato podrían hacer que les proporcionase la paz de Dios? las ilusiones pasan a ocupar su lugar y lo que él y lo que él es deja de tener significado para las mentes dormidas empeñadas en hacer tratos cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otro escucha desear desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños desear la paz de Dios es perdonar el perdón radica en desear la paz de Dios desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas tengo que decirlas de todo corazón las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada ahora procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás otro sueño si voy en busca de otro sueño este sueño no me gusta si voy en busca de otro sueño ese otro sueño me va a dar exactamente lo mismo que cualquiera de los otros para él todos los sueños son uno y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación hizo sobra que los demás ahora está hablando de tu mente la mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes pues así es como se alcanza la paz la mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes pues así es como se alcanza la paz como te unís a otra mente como te unís a la mente de tu hermano perdonando reconociendo que en verdad no hay dos mentes que hay una solamente y esa es la mente de Dios solamente una solamente solamente una solamente y esa es la mente que compartimos con Dios esa es la mente en la cual ahora nos estamos uniendo tal vez por momentos haya una interferencia o un instante en que me siento desconectado bien este es mi entrenamiento mental si estoy percibiendo si estoy siendo consciente de que me estoy desconectando otra vez que tengo que hacer deseo la paz de Dios y me voy a conectar otra vez ahí arriba ojos abiertos ojos cerrados no tiene ninguna importancia lo que si tiene importancia es que yo mantenga ese deseo vivo que me quiero unir a mi hermano que me quiero unir a mi hermano que deseo la paz de Dios que no hay dos la mente la mente que desea la paz de Dios de todo corazón debe unirse a otras mentes pues así es como se alcanza la paz y cuando el deseo de paz es genuino o sea cuando lo hago de todo corazón los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender sea cual sea la forma en que se presente la lección ha sido planeada para él de tal forma que si su petición es sincera no dejará de verla mas si su petición no es sincera no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla aquí viene Jesús con instrucciones dediquemos hoy nuestra práctica deseo la paz de Dios a reconocer que nuestras palabras son sinceras ahora pongámosle el corazón pongámosle toda nuestra sinceridad pongámosle todo toda esa pasión deseo la paz de Dios deseo unirme a la mente de mi hermano deseo experimentar el amor que Dios ahora me está dando quiero experimentar todos los dones que mi padre mi fuente mi creador me está dando me está bendiciendo con todo eso con todo eso que soy porque eso es lo que mi padre es con toda la dicha que tal vez no esté sintiendo ahora pero es lo que soy ok es la misma dicha es la misma paz es el mismo amor deseamos la paz deseamos la paz de Dios no es este un deseo vano estas palabras no piden que se nos dé otro sueño no procuran transigir ni es su afán hacer otro trato con la esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito cuando todos los demás han fracasado y acá está toda la intransigencia que yo debo tener dejar de transigir dejar de creer que puedo reemplazar un sueño por otro sueño ok este sueño se terminó ahora me voy a ir a vivir a la montaña o donde sea y voy a vivir otro sueño voy a cambiar de pareja voy a cambiar de trabajo y eso no quiere decir que no lo hagas aquí en la forma vas a ser guiado para hacerlo pero esos cambios son simplemente cambios de un sueño por otro y acá es donde tenemos que ser totalmente intransigentes lo único que deseo es la paz de Dios no cambiar un sueño por otro decir estas palabras de corazón deseo la paz de Dios es reconocer tu perdón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno en lugar de sueños cambiantes que parecen ofrecerte distintas cosas pero en que en realidad son igualmente insustanciales respira respiremos juntos y dedica hoy esta sesión de práctica a escudriñar minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas es lo que deseas de corazón es lo que realmente deseas de corazón olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones escuchá esto es importante olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora no dejes que algunos sueños te resulten más aceptables mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas son todos el mismo sueño son todos el mismo sueño y puesto que todos son el mismo debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos ¿es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? wow esta es la elección que tienes ante ti esta es la elección que tengo ahora ante mí ¿qué quiero elegir? ¿la paz de Dios o los sueños? ¿el cielo o las ilusiones? es en este instante que tengo el poder de elegir el poder de decidir no te dejes engañar pensando que es de otra manera en esto no es posible transigir escuchá pues o bien estás eligiendo ahora en este momento o bien estás eligiendo o bien estamos eligiendo la paz de Dios o bien estamos eligiendo sueños o bien estamos pidiendo sueños entonces ¿qué estoy eligiendo? ¿qué estoy pidiendo? ¿estoy pidiendo sueños o elijo la paz de Dios? no hay otra opción son las únicas dos alternativas deseo la paz de Dios y lo deseo de todo corazón deseo unirme a mi hermano y ofrecerle a mi hermano esta paz por encima de todo es lo único que puedo hacer es es mi función mi función es perdonar ¿sí? y perdonar es extender esta paz o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido más la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre no desaparecerá con cada curva o vuelta del camino para luego reaparecer sin que sea reconocible en formas que cambian y varían con cada paso que das deseas la paz de Dios y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad cuando me sano no soy el único que se sana cuando yo me curo todo el mundo se cura conmigo cuando yo estoy pidiendo la paz de Dios para mí la estoy pidiendo para todos y para todos es para todos deseas la paz de Dios y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad pues de esta manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas hecho este que tal vez les sea desconocido wow yo estoy deseando la paz de Dios mi hermano está deseando la paz de Dios pero muchos de ellos no son conscientes de que están deseando la paz de Dios entonces a medida que vamos despertando de este sueño me voy dando cuenta de que yo deseo la paz de Dios de que mi hermano desea la paz de Dios pero todavía está dormido y yo tengo toda la ayuda del universo y es mi función a ayudar a despertar a mi hermano y ayudar a despertar a mi hermano no es que yo le hable ni le enseñe ni le explique cómo es la cosa porque yo no tengo la menor idea es simplemente yo con toda y en toda mi intransigencia desear la paz de Dios y lo estoy haciendo por mi hermano junto con mi hermano y mi hermano y mi hermano despierta junto conmigo al yo vamos a ponerle comillas simplemente desear la paz de Dios deseo la paz de Dios para mí y para mi hermano que la desea pero muchos de ellos no son conscientes ni siquiera lo saben wow pues de esta manera seguimos con Jesús pues de esta manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas hecho este que tal vez les sea desconocido si bien para ti es indudable si bien para para vos ahora que estás despertando si estamos despertando estamos despertando de este sueño para vos es indudable y para algunos de nuestros hermanos a los cuales yo me estoy uniendo ahora con todo mi corazón en su mente reconociendo que compartimos la única mente ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito inseguro con respecto a lo que quieres a donde ir a buscarlo o a donde acudir en busca de ayuda más la ayuda ya se te ha dado no la aprovecharías ahora compartiéndola no aprovecharías ahora ey salvador del mundo no aprovecharías esto compartiéndolo esto que se te está entregando compartiéndolo esta ayuda la ayuda no es para mi solo cuando yo pido ayuda pido ayuda para mi y para todo el mundo porque yo soy el salvador del mundo escuchá respirá y volvamos a desear la paz de Dios de todo corazón otra vez deseamos juntos juntos unamos nuestro unamos nos en nuestro propósito de desear la paz de Dios de todo corazón ey y esta esta es una práctica si es una meditación activa y lo podés hacer en cualquier parte en cualquier momento ahora en este lugar nadie nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla nadie 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 que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla pues lo único que pide es dejar de engañarse a sí mismo al negarse lo que la voluntad de Dios dispone escuchá quien que pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho la paz de Dios ya es tuya vos sos la paz de Dios quien que pide una respuesta que él puede dar puesto que dispone de ella puede decir que no se le ha contestado la paz de Dios es tuya decime la paz de Dios es mía la paz de Dios es mía la paz fue creada para ti tu creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno como ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que él dispone para ti y ahora recibilo ahora que lo estamos pidiendo recibí esa paz y no te preocupes por cómo se ve no te preocupes por cómo la estás sintiendo o si la estás recibiendo o no acordate esto estamos manifestando nuestro poder de desear de desear la paz de Dios porque eso es lo que soy la paz fue creada para ti tu creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que él dispone para ti y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti no hay ningún don de Dios que no sea para todos y la paz es un don de Dios y está ahí lo tenés lo estás descubriendo lo estamos descubriendo juntos ¿cuándo? ahora nunca antes lo había sentido la paz de Dios es algo nuevo es algo que no tiene nada que ver con ninguna experiencia anterior absolutamente nada este momento yo estoy pidiendo la paz de Dios y se me está dando y es una experiencia que no tiene nada que ver con ninguna experiencia del pasado es nueva es una experiencia nueva y la estoy compartiendo con mi hermano estamos practicando estamos entrenando no hay ningún don de Dios que no sea para todos este es el atributo que distingue a los dones de Dios de todos los sueños que jamás parecieron ocupar en lugar de la verdad cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera nadie pierde sino que todos salen ganando Dios da solo con el propósito de unir Dios da solo con el propósito de unir para Él quitar no tiene sentido y cuando tampoco lo tenga para ti sabrás a ciencia cierta que compartes una sola voluntad con Él con tu Creador así como Él contigo y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos cuya intención es la tuya en esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón al llamamiento de cama de cada mente a la esperanza que se encuentra más allá de toda desesperación al amor que el ataque quisiera ocultar y a la hermandad que el odio ha intentado quebrantar pero que aún sigue siendo tal como Dios la creó y ahora sentí esto con semejante ayuda a nuestro lado cómo íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios y estamos pidiéndolo juntos estamos uniéndonos en esta luz pidiendo que se nos conceda la paz de Dios me encanta me encanta este el repaso de la lección la paz de Dios es lo único que quiero la paz de Dios es mi única meta y ahí es cuando se me cruza otro propósito se me cruza otra meta y ahí es donde yo tengo que aplicar mi perdón ¿cómo? pero ¿qué hay de ese otro deseo? ¿qué hay de este otro propósito que tengo? ¿qué hay de mi trabajo? ¿qué hay de mi novia? ¿qué hay de mi mamá? ¿qué hay de mi suelo? ¿qué hay de mis dolores? ¿qué hay de mi enfermedad? ¡guau! ¿cuántos propósitos? ¿no? ok ahora estamos aprendiendo a perdonar y aprender a perdonar es borrar de un plumazo todos esos propósitos que estaba teniendo y el único propósito que tengo ahora junto con mi hermano porque quiero unirme a la mente de mi hermano es desear la paz de Dios me vuelven otra vez los pensamientos deseo la paz de Dios quiero unirme a la mente de mi hermano si hay si estoy percibiendo conflicto con alguien o con alguna situación deseo la paz de Dios quiero unirme a la mente de mi hermano y conflicto no es que me que me esté peleando simplemente que esté percibiendo separación simplemente que esté percibiendo que somos dos estoy en conflicto guau deseo la paz de Dios ey hermano deseo la paz de Dios para mí para vos para todos que buena práctica que buena práctica y es la única práctica que me pide Jesús porque todo el curso de milagros es esta práctica 365 ejercicios tantas páginas del texto y del manual para el maestro y los apéndices y en realidad y perfecto que lo haga es el plan perfecto pero hoy puedo practicar con deseo la paz de Dios todas las lecciones son exactamente iguales todas las lecciones son exactamente iguales deseo la paz de Dios deseo unirme a mi hermano ey que reiterativo toda la sesión hablando de lo mismo toda la sesión hablando que deseo la paz de Dios que aburrido fuuuh ok hagámoslo divertido deseo la paz de Dios y empecé a sentir porque desear la paz de Dios es desear la dicha si el amor ja entonces deseo la paz de Dios y cuánto tiempo voy a estar deseando la paz de Dios mientras deseo otra cosa lo voy a tener que reemplazar si es que quiero despertarme de este sueño lo voy a tener que reemplazar por deseo la paz de Dios wow y ahí eso es el perdón eso es permitir que un milagro ocurra y que es que un milagro ocurra una corrección y una corrección está sucediendo ahora desear la paz de Dios es una corrección desear la paz de Dios es un milagro y yo tengo derecho a los milagros y soy un obrador de milagros vos sos un obrador de milagros junto conmigo juntos obramos milagros y desear la paz de Dios es un milagro wow bueno y aquí nos quedamos deseando deseándole la paz a mi hermano extendiéndole la paz a mi hermano a todos mis hermanos a ese también y a ese sobre todo bueno muchas gracias muchas gracias por por haber compartido esta experiencia por haber unido tu mente a mi mente nos hemos dado la oportunidad de de unir nuestras mentes en la paz de Dios ahora sigamos sigamos uniendo sigamos uniendo nuestra mente y extendiendo esta paz para todos los que nos están escuchando muchas gracias estamos transmitiendo desde el centro de milagros de Buenos Aires para todo el universo deseo la paz de Dios de Dios de Dios Gracias.